con la presencia de la alcaldesa doctora Belén Julio Díaz y regidores se inaugura ampliación eléctrica en la comunidad de San Isidro de la Cuesta actividades para mañana en el marco del día de San Juan Bautista esto en la parroquia del señor de la salud donde fuera el primer patrono de Puándiro en el mercado nuevo San Juan también habrá misa en honor a San Juan Bautista en Cuantudín Mañanitas y misa en la parroquia del señor de Lerita en honor a San Juan Bautista el vocal ejecutivo del INE nos habla en torno a la próxima consulta ciudadana de realizarse el primero de agosto que del siete de julio al primero de agosto no habrá entrega de credenciales de lector debido a la próxima consulta ciudadana señala el vocal de regreso federal de electores cero dos Puándiro hoy continúan las lluvias en el centro del país recorrimos a la zona gastronómica de la placita cancha Jaime no no en el centro de Puándiro ¿Qué tal? Bienvenidos a la información del veintitrés de cúmulo parte de los avances que tenemos en materia informativa bienvenida a la gente que nos sigue a través de la voz e imagen de Puándiro canal dos a gente que nos escucha en radio La Paísana vamos a ver esa información para todos ustedes el día de ayer la alcaldesa doctora Belénito Ruiz Díaz se acudió conjuntamente con regidores y personal del ayuntamiento a la comunidad de San Isidro de la Cuesta esto para regresar la ampliación eléctrica y elaboración de una ampliación eléctrica en esta comunidad allí uno de los beneficiarios agradeció a la alcaldesa y ella dio un mensaje para posteriormente inaugurar dicha obra importante como es la energía eléctrica muchas gracias doctora le damos las gracias porque usted sí nos apoyó ya teníamos muchos años en esto y nadie nos ha querido apoyar apenas usted sí nos apoyó doctora muchas gracias en primer lugar darme la oportunidad de estar aquí con ustedes quiero con el permiso de todos los regidores y don Pablo con toda su familia nueras hijos y todos los que viven en este en este domicilio decirles que me complace venir hoy era un tema de que me hablaban casi todos los días que cuando iba a venir quiero comentarles que conozco San Isidro desde pues mucho tiempo he venido a visitar y siempre he comentado que conozco cada rincón pero pido una disculpa porque no conocía este rinconcito hermoso y bello porque cuando ustedes se presentaron un miércoles ciudadano en presidencia y me comentaron que venían de parte de esta comunidad de San Isidro de la cuesta y me explicaron que ustedes no tenían luz y ahorita con don Pablo me está diciendo que tiene 40 años viviendo aquí y jamás había tenido la luz aquí cerca tenían que ir por unos cables no sé cuántos metros o un kilómetro por ella pero hoy les quiero decir que tienen luz y que ya tienen su bajada y eso me da mucho gusto ver familias contentas y que en esta situación ya haya esa prioridad que es la luz y que también posteriormente ojalá y que continúen con los demás servicios básicos el día de hoy me complace entregar cuatrocientos treinta y cuatro metros lineales de ampliación eléctrica en la calle de la bajada San Isidro de la cuesta obra que beneficia directamente a más de cuarenta personas quiero mencionar que el monto ejecutado de esta obra costó cerca de ciento cuarenta y nueve mil novecientos ocho pesos agradezco mucho a la familia por estar siempre en comunicación para aterrizar esta obra informarles a todos ustedes que San Isidro se ha estado apoyando en el dos mil dieciocho mejoramos una aula y un módulo de sanitarios en la comunidad en el dos mil diecinueve se hizo construcción de cinco cuartos dormitorios diez estufas ecológicas y cuatrocientos diez metros de introducción de red de drenaje en la calle principal de la comunidad en el dos mil veinte hicimos mejoramiento del camino sacacosecha en este caso en el tejido de esta comunidad y seiscientos cincuenta metros de mejoramiento de camino en Puruandiro localidad San Isidro de la cuesta camino que es la entrada de la comunidad cuarenta y seis metros cuadrados construcción de aula en la escuela secundaria que también no tenían el aula de la secundaria y que hoy y que hoy nos están ayudando en San Isidro de la cuesta en la calle que va al depósito se hizo la aula en el dos mil veintiuno que este es el año que nosotros finalizamos se hizo esta ampliación eléctrica que ustedes están viendo ahorita los medios nos acompañaron es más de seis postes de luz que se colocaron en esta región de San Isidro igual vamos a seguir mejorando el camino de la entrada que también era una prioridad de ustedes en total se invirtieron dos millones dos millones ocho mil cuatrocientos ocho pesos y quiero decirles a todos ustedes la comunidad es pequeña pero la necesidad es muy grande y hemos cumplido le hemos dejado un sello a esta comunidad y más a esta familia de don Pablo muchas gracias por invitarnos y quiero decirles a todos ustedes un aplauso porque ahora sí están felices que tener luz eléctrica dos tres bravo guarda esos momentos especiales con foto universal foto universal te ofrece los mejores productos en cámaras de vídeo cámaras digitales imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas foto universal calidad digital y tecnología a tu alcance visítanos estamos en calle villalonjín esquina independencia en el centro de purandiro cubrimos cualquier evento social en purandiro y toda la región foto universal calidad digital a tu alcance bien pues ahí está la actividad de hoy por la tarde por este José ensanecido de la cuesta vamos a más información mañana de San Juan gracias a todos que hagan el nombre de Juan especialmente una presentación adelantada a nuestro director Juanito González García ha sido Juan a todos que hagan el nombre de Juan por mi hermano Juan con padre Juan de Hernández bastantes Juanes un día muy sonado el mero día de San Juan 24 de junio para que se venga fuertes lluvias para que haya buen temporal vamos a la tarde es un reporte acudimos a la parroquia del señor de salud vemos que actividades tendrán en la parroquia del señor de salud con motivo del día de San Juan bien qué tal amigos que nos siguen en vivo continuamos las transmisiones especiales traídas por foto universal y la gente que nos sigue en el noticiero reportando con los comentarios aquí de afuera la parroquia del señor de la salud ya que le de mañana es de San Juan Bautista pues comentarle antes de entrar a la parroquia e informarle que actividades hay para mañana de San Juan que San Juan Bautista fue el primer patrono en este templo de Puro Andiro él estuvo como patrono hasta mil ochocientos treinta y tres cuando se presentó el coro de la Morbus y que azotó a Puro Andiro gran parte de la región que no se curaba y San Juan Bautista pues a ver que no pues no hacía el milagro llamémosle así la gente buscó desesperada quien lo hiciera sacaron al Cristo del socorro que es el que es el primer patrón que decían que tenía el templo expiatorio se encuentra posteriormente al Cristo estaba abandonado y que lo vean que estaba sudando la historia que se relata lo sacan al Cristo y empiezan a sanarse del alcohol a la Morbus y desde ahí viene el nombre del señor de la salud un Cristo que fue traído de España es parte de la historia breve del señor de la salud que desde mil ochocientos treinta y tres toma esta parroquia y es patrono de Puro Andiro dejando ya a un lado digámosle así le hago con respeto deja de ser patrono San Juan Bautista y es patrono a partir de mil ochocientos treinta y tres el señor de la salud de ahí que se llame San Juan Puro Andiro también por San Juan de Villaseñor fundador de Puro Andiro vamos a entrar a la parroquia este día media semana mañana día de San Juan me comentaba pues la gente como siempre acude a las comunidades hemos visto gente que se baja acá a Ibaronquín y lo primero que hacen pues es venir y saludar a nuestro santo patrono ya se encuentra estamos por aquí es un momento de la mañana visitando al patrono ya se encuentra San Juan Bautista a un costado de lo que es el altar principal aquí desde luego como usted sabe pues llegue con lo que es el gel antibacterial y se encuentra en este momento nuestra parroquia este día veintitrés como usted sabe pues se encuentra todavía a mano derecha con relación a la vista que llevamos el sagrado corazón de Jesús cuya misa y mañanitas estuvimos presentes la virgen del perfecto socorro el santísimo principal santísimo al centro y nuestro patrono nuestro Cristo milagroso del señor de la salud en su camerino abajito del padre eterno bien pues comentarle ya se encuentra aquí como usted puede apreciar vamos a acercarnos con costado el San Juan Bautista quien permanece durante todo el tiempo arriba a un lado de San Juan Evangelista en este caso en el lado izquierdo vamos a con todo respeto saludando al santísimo mira que se encuentra colocada aquí en este lado la imagen de San Juan Bautista quien fuera patrono de Puro Andiro lo comento nos informa gente de lo que es la cofradía de San Juan Bautista no habrá mañanitas por la mañana la misa está programada a las once y media de la mañana la misa en honor a San Juan Bautista ahí se cantarán las mañanitas a quien fuera patrono de Puro Andiro en el mercado nuevo San Juan donde esperamos estar en un momento será a las diez y media la misa en honor a San Juan Bautista y aquí a las siete dentro de las misas comunitarias misas ordinarias será la misa a los panaderos recordemos que San Juan patrono a los panaderos es que mañana a las siete de la noche la misa esta es la información que les tenemos a todos ustedes a lo alto vemos a nuestro patrono el señor de la salud quien tomó ser patrono desde mil ochocientos treinta y tres es que mañana día de San Juan Bautista felicidades a todos los que llevan el nombre de Juan y Juanita somos ganando la voz imagen de Puro Andiro Pon tu salud en nuestras manos en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado las veinticuatro horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Puro Andiro ahí en la parroquia del señor de la salud del Mercado Nuevo San Juan pues también habrá actividades el año pasado no pudo haber misa allá estuvimos entrevistamos al señor Lupita Martínez ya nos comenta el administrador del Mercado San Juan que tendrán el día de mañana estamos aquí en el Mercado Nuevo San Juan ya estuvimos en la parroquia con motivo del día de San Juan Bautista mañana y como saben pues el nombre de San Juan Bautista pues lo lleva a este Mercado Nuevo le decimos al señor Lupita administrador del Mercado San Juan señor Lupita agradecemos a los que andan bien ocupados señor Lupita coméntenos que habrá el día de mañana aquí en el Mercado San Juan día de San Juan Bautista sí, este, buenas tardes este, mañana tendremos su misa a las 10 de la mañana están todos invitados se estará llamando con cuetes las llamadas que se hacen para la misa de San Juanito enseguida de la misa como ya es tradición aquí del Mercado San Juan hacemos un recorrido con San Juanito en todos los corredores es lo que se va a este hacer y pues contentos de que se le va a hacer misa ya ven que el año pasado por lo mismo de la pandemia pues no, no se hizo misa nada más lo tuvimos aquí este ahora sí que expuesto a que la gente viniera y lo visitara señor Lupita de la misa, o sea, no será lluvioso pero va a ser yo creo aquí en la esplanadita del Mercado no, no va a ser en la esplanada no queremos arriesgar este ya ves como amaneció ayer y hoy como está va a ser aquí en uno de los corredores queremos que ahora sí que sea en diferente lugar de los mismos corredores ya se hizo una vez aquí como te acuerdas que fue en este corredor ya se hizo también en lo que viene siendo la placita del Mercado este, ahora va a ser en este otro corredor va a ser ahí la misa y pues invitamos a la ciudadanía que vengan este, a visitarnos también quiero aprovechar hay otros negocios diferentes también en otros locales y pues ahora sí que aquí los esperamos estaremos al pendiente recuerden la parroquia del señor de la salud a las 7 de la noche se da la misa un motivo del día de los panaderos en que llevan pan y los sequen a la salida de la misa estaremos al pendiente para traer toda la información una vez que termine el día de San Juan transmisiones en vivo a 3DPC, canal 2 vamos a ver imágenes también en la parroquia del señor de la igreja tienen a San Juan allá en Juan Turín a un lado del pozo de Juan Turín donde fue el primer indígena de esta región de Pulandio Turín precisamente por eso se llama Juan Turín este pozo allí, Juan Turín pues anteriormente ahí se llevaba la imagen de San Juan Bautista de la parroquia del señor de la salud se cambió ya se llevaba al pozo del Ojo Santo pero pues ya debido a la pandemia no se puede hacer esa posición el día de mañana de la parroquia del señor de la salud aquí en Juan Turín tendrán la misa primero a las 6 de la mañana habrá mañanitas mañanitas con un sonido a las 6 de la mañana allá en San Juan Bautista en Juan Turín posteriormente a las 5 de la tarde la misa en la parroquia del señor de la igreja y de ahí se vendrá la procesión con San Juan Bautista rumbo a Juan Turín donde habrá quema de hinchurizado la procedencia de la banda de música la avanza del paloteo y de 6 a 10 de la noche estará la banda forestada destructiva de Galeana es la actividad por mañana San Juan Bautista en el pozo de Juan Turín estamos al pendiente de todas las actividades en vivo en el país y tal vez en su noticiero el día siguiente así por la actividad a San Juan Bautista el día de mañana en más notas informativas hoy visitamos el IN02 por Ondiro entrevistamos el señor Víctor Rodríguez nos comenta acerca de la consulta ciudadana que se va a realizar a nivel nacional esta es una consulta donde pues se pedirá si estás de acuerdo o no más que nada convocada por el presidente de la república esto para que estás de acuerdo en que se incluye y que se llame ahora sí que a a rendir cuentas a los expresidentes de México se maneja varios de ellos aquí vamos a ver información en torno a esta consulta ciudadana próximamente bueno el proceso electoral aún no termina terminará el día 25 de este mes donde realizamos la última sesión de consejo y desde luego están los medios de impugnación y la decisión de los tribunales nosotros por nuestra parte llevaremos la constancia los documentos a la cámara de diputados el próximo 28 y 29 de este mes sin embargo bien lo dices las actividades continúan y es bien importante que la gente sepa que el INE está organizando la consulta popular esta consulta popular tiene el propósito de recabar la opinión de la ciudadanía y porque es de interés general toda la ciudadanía puede y debe participar en esta consulta que será el primero de agosto el día de hoy esta junta distrital realizó un procedimiento similar a lo que es la insaculación para una una elección y hemos designado a los funcionarios que serán visitados por los instructores lo que en el proceso electoral se llaman CAES o capacitadores designamos a los instructores que nos estarán acompañando en la integración de las mesas receptoras de la consulta popular estas personas que estarán integrando como funcionarios de la mesa receptora serán visitados por estos instructores para entregarles su nombramiento como lo mencioné hace un momento el día de hoy se realizó la designación de estos funcionarios ¿quiénes serán? bueno los que participaron en la jornada electoral del pasado 6 de junio es decir el presidente el secretario y escrutador formarán parte de la mesa receptora de la opinión de los ciudadanos licenciado licenciado mucha gente tiene esta duda que consiste esa consulta que se va a preguntar que enmarca el objetivo también de la misma mucha gente nos va a sorprender que vamos a pasar un proceso electoral es una sola pregunta que el ejecutivo federal haciendo uso de sus atribuciones generó para que el instituto y los tribunales en su caso decidieran si era factible o no la pregunta después de algunas modificaciones que la misma el mismo tribunal realizó al final tenemos ya la pregunta sobre que si el ciudadano está de acuerdo o no en que se realicen las acciones pertinentes para enjuiciar las acciones de los ex gobernantes en términos generales el ciudadano contestará si o no y entonces la mesa receptora que es el símil de una casilla recabará estas opiniones de los ciudadanos que se ocupa para poder ejercer este derecho su credencial para votar y espero que en la entrevista que me hiciera el favor de de recabar con el con el vocal del registro federal de electores la ciudadanía se entere que viene exactamente lo mismo que en un proceso electoral detenemos la producción la entrega de credenciales porque tenemos que tener un corte para que se generen los listados que van a ir a las mesas receptoras de casillas y así se pueda tener certeza de que únicamente las personas que tienen la credencial a tal fecha podrán participar en esta consulta licenciado sin duda pues muchas dudas vaya la redundancia el día nuevamente repítanse el día horarios cuántas casillas o más bien esas receptoras se instalarán aquí en Pulo Andrio el distrito cómo se manejará en este caso corresponde el 02 recuerdas que para cada una de las casillas que se instalan en el distrito se requieren 750 ciudadanos que conforman en la sección en este caso vamos a agrupar a ciudadanos en unidades territoriales de 2000 ciudadanos o sea cada casilla cada mesa receptora estará integrada por 2000 ciudadanos de las secciones colindantes será nuestro trabajo y el del instituto hacerle difusión a esta consulta popular e indicarles dónde estarán ubicadas estas mesas receptoras para que la ciudadanía ejerza su derecho estamos en lo que respecta a este distrito privilegiando los lugares que tengan más densidad de población y sobre todo que sean equidistantes de las secciones que lo integren y así puedan generar una motivación para la participación que no es el caso de todos porque recordarás que el distrito pues tiene 17 municipios y las comunidades en ocasiones integran una sola sección tendrán que pensar o buscar tendrán que informarse dónde van a votar para digo dónde van a ejercer su derecho a la consulta ya no es votar sino es su derecho a la consulta licenciado más adelante tenemos información aquí donde se instalan esas mesas receptoras si desde luego el día de hoy salimos a hacer recorridos tal como lo hacíamos en el proceso electoral y además solicitar el permiso privilegiando las escuelas y ver que cumplan los requisitos de ley para instalar las mesas receptoras de la consulta popular y desde luego una vez que se aprueba por la junta distrital y se harán las publicaciones correspondientes para que la ciudadanía sepa dónde le corresponde y debido a esta consulta ciudadana se dan unos días en que no se le dará la entrega de credenciales de electores y se podrá tramitar pero no se le dará la entrega de credenciales sobre esto nos informa el vocado del registro federal de electores el ingeniero Chávez Orenday nos da detalles de por qué nos entregarán credenciales qué son los trámites que puede realizar y también la gente que no lo ha tramitado cuáles son los requisitos si gracias primeramente por permitirnos por permitirnos comunicarnos con tus televidentes si con motivo de la consulta popular ustedes saben que va a haber una consulta popular el día primero de agosto los módulos van a dejar de entregar credenciales a partir del día 7 de julio a todos aquellos ciudadanos que vengan y hagan su trámite bueno hay que estar al pendiente para que reciban esa credencial y no vayan a tener algún problema por no tener no contar con el con el documento del 7 de julio al 1 de agosto no vamos a poder entregar credenciales de lector los módulos seguirán tramitando las credenciales vamos a seguir tramitando dichos documentos pero no vamos a poder entregarles al ciudadano en esa fecha del 7 de julio al 1 de agosto la credencial de lector que solicite el ciudadano entonces les vamos a expedir un papel en el que informándoles que con motivo de la consulta popular no es posible entregarles el documento hasta después una vez que pase dicha consulta popular por lo cual invitamos a todos aquellos ciudadanos que tienen programado realizar algún trámite en alguna oficina en alguna institución igualmente con adultos mayores en el caso de la atención médica para algún ciudadano adulto mayor bueno pues que vengan a hacer su trámite en estos días para que no los alcance el día 7 de julio o sea las credenciales están llegando aproximadamente en una semana en una semana dos días pero bueno nos están llegando rápido por eso hacemos esa invitación así mismo aquellos jóvenes que van a cumplir la mayoría al día de edad al día de la consulta popular estoy hablando al día primero de agosto pues ya pueden venir a inscribirse a solicitar esa credencial con tiempo para que igual con tiempo la tengan la recojan antes del día 7 de julio pues nada más importantísimo que la gente lo tenga presente recordarle los requisitos rápidamente los hemos mencionado pero hay que recordarse mucha gente nos vuelve a preguntar los requisitos ingeniero así es su acta de nacimiento original su comprobante de domicilio el más reciente la gente trae el recibo del teléfono el recibo de la luz pero el más reciente que no tenga una antigüedad máxima de 3 meses y una identificación con fotografía bien puede ser la misma credencial del lector o bien algún documento del sector salud que tenga su fotografía si el ciudadano no tiene una identificación con fotografía vigente bueno pues puede traer dos familiares como testigos dichos familiares deben de portar su credencial de lector que esté vigente para esos momentos especiales Almadí materializando ideas te ofrecemos diseño gráfico diseño de logotipos volantes menú de restaurantes tarjetas de presentación recetas médicas invitaciones pulseras para fiestas lonas vinil playeras y gorras regalos personalizados recuerdos de Purándiro recuerdos para eventos sociales aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz visítanos materializando ideas estamos en avenida guerrero 66B a un lado del autobús STAP aquí en Purándiro recuerdos especiales para esos momentos inolvidables solo en Almadí recuerde del 7 de julio al 1 de agosto no habrá entrega de credenciales de elector para que usted tenga un trámite no lo ha recogido pues vaya y recoja debido a esta consulta a nivel nacional seguiremos de cerca esta consulta como fue la contienda electoral que vivimos hace unos días aquí en nuestro país en más notas informativas pues continuamos días lluviosos en todo el centro del país ayer tuvimos un reportaje visitamos el mercado municipal hoy visitamos la zona gastronómica de la camisita así se encontraba el día de hoy bien pues aquí vemos a amigo el trilla que eran las tradicionales gorditas de picos este día lluvioso en que pues a mitad de la gente que se venga aun cuando esté la lluvia pues la hambre no se aguanta verdad mira aquí están las gorritas de nuestro amigo picos que era el trillas originales que era pues buenito día saludos para aquí están aquí están aquí la gente este día disfrutando las gorritas un día lluvioso que aquí pueden encontrar en cuenta de todo desde luego también hay menudo tacos quesadillas y vamos a la gente mire nos da gusto ver que hay actividad porque hay actividad pues hay también movimiento de dinero en nuestro municipio y reconocerle a la gente de las comunidades que más que nada es factor importante y que hace mucho que nuestro comercio en Purándiro tenga ese movimiento saludos a la gente que nos ve que nos siguen las transmisiones en vivo desde Estados Unidos afuera de aquí de nuestro Purándiro que también pues son parte importante desde luego las divisas que mandan y el apoyo que brindan a las familias mire para se le toca se venga y se da una vueltecita hoy estamos de pasadita pero puede venir toda la semana aquí encuentra todo esto en la canchita Jaime Nonó es nuestra gente jugos también todo encuentra para que se da una vueltecita aquí a la cancha Jaime Nonó la famosa placita y aquí pues no podemos pasar sin dejar de ver esta fuente que es también histórica y espero que también se le dé la importancia que tiene la misma comentaba este recorrido para todos ustedes este día lluvioso en que como ayer recorrimos al mercado municipal recorrimos aquí está área de alimentos también aquí también vemos por lo que viene siendo la cabeza y todo lo que usted puede venir aquí estos días desde lunes a domingo y aquí está nuestra amiga también los jugos mecuados todo lo que usted guste pues también es un lugar de venta de alimentos para que se venga y disfrute estos días lluviosos pero son días que como decía yo pues ahora sí que los alimentos no pueden esperar y no se fija si es lluvioso otro día nosotros la gente bonita que nos sigue en vivo le recuerdo que el voto universal cubre cualquier evento social y acudimos aquí a cualquier escuela aquí en la cabecera y en la región saludos para Mari Espino Estrada viene breve el recorrido queremos mostrarle también como se encuentra este lugar el día de hoy llamado el hombre de la semana día miércoles encuentra de todo tacos gorditas de todo tipo de tacos que usted quiera venir a degustar disfrutar encuentra de todos ya usted escoge al señor que le quiera comprar ya usted escoge a quien quiera comprar pero le invitamos a que venga disfrute aquí en la canchita encuentra de todo para desayunar el almuerzo nuevamente sobre todo la gente bonita que hace posible que nuestro comercio tenga movimiento y aquí pues las gorditas de Nati mira aquí están los amigos aquí están los amigos migue mira aquí están las gorditas no se olvide son las gorditas bueno no vamos a decir pero usted sabe que sabor tienen las gorditas de Nati como están las ventas hoy los días viviosos migue más o menos un poco tranquilones pero hay mal pasito pero si hay venta si un poquito tardecito pero seguro la gente de los ranchos es la que más viene migue es la que más hace fuerte aquí ahorita bien pues dejamos a migue y su familia miren aquí están las gorditas de Nati que le puedo decir de eso pruebelas si se las prueba va a repetir como dicen por ahí bien pues saludos para la gente que está la gente que está pendiente Ignacio Torres así es la astronomía aquí de nuestro curuandiro desde luego para las carnitas van al otro lado vamos a pegar aquí nada más para que vean vamos a ver aquí a migue para que se le antoje más si no puede venir vengase cualquier otro día miren aquí las imágenes que le traemos y las puedes también a disfrutar miren aquí preparándolas ya usted le dice si quiere crema si no quiere crema si las quiere más doradas más suavecitas lo que usted quiera le pone porque como hemos dicho siempre el cliente es el que manda miren por aquí ya le vemos al fondo por hoy ya y de bolillito también por hoy ya desayunamos pero con esto vuelve a salir hambre pero ya el sabadito es cuando sabemos venir aquí con nuestro amigo migue ahí están miren listas listas para llevar bueno ya vio que rapidísimo atiende nuestro amigo migue aquí en la canchita vamos a terminar nuestra cobertura en vivo foto de universidad presente en nuestras emisiones vamos a terminar allá donde se encuentra la venta del menudo también para la gente que nos ha preguntado menudo lo puede disfrutar aquí en el mercado municipal también ya usted escoge el lugar donde disfrute su rico menudo que se entoja más estos días por la presencia lluviosa miren aquí nuestra feria amigo amigo checo y aquí está miren el famoso menudo también aquí se viene a la canchita a disfrutar el rico menudo bien pues a toda la gente que trabaja en la canchita gente que nos lleva en vivo en el país gente que nos lleva a través de YouTube nosotra gente de San Pedro que estemos al pendiente de su fiesta próximo martes ya en San Pedro por hoy le decimos gracias gracias nuevamente a todos los que llevan el nombre de Juan y Juanita ustedes por el día de mañana mañana estaremos en vivo y un diante mandando las mañanitas saludos para todos ustedes por hoy gracias a la gente que nos ve a través de la voz imagen de Polán y la gente que nos escucha en Radio La País a nuestras de cámara José García dirección general el señor González García su favor amigo Roberto Ruiz a ya les dice gracias pero siempre recuerda lo más importante pase lo que pase pase lo bien